Yo creo que me disculpe, pero si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo su corazón. Bien, yo quiero que cante conmigo a capela esta alabanza, ya que vamos a tratar un tema de Ciego Bartimeo. ¿Lo vamos a cantar? Amén. 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 Y nos apegamos a sus promesas. Dios amado, que toda enfermedad usted se la llevaría. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Versículo 27. Ahí vamos a ir desarrollando el tema. Vamos a leer el versículo 27. Mateo 9, 27. Vamos a llegar hasta el 31. O al 34, pero vamos a leer el 27. Lea la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces, diciendo, Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Puede sentarse, amado. Que Dios añada bendición a su palabra. Amados, el pueblo de Dios está sufriendo. No hay iglesias que no hayan enfermos. Pero lo que hemos perdido nosotros es la oración para que Él tenga compasión de nosotros. Estamos bregando con esto que le dedicamos más tiempo a las cosas del mundo. No digo que esté malo. Pero muchas personas, amados hermanos, ven todos los canales donde se dan toda la noticia y es lo mismo. Pero vemos si alguna noticia interesante va a aparecer y son las mismas noticias. Y encontramos lo mismo en el canal X y X y X y X y seguimos viendo, pero no le dedicamos a Dios. Ese es el problema que estamos enfrentando. Y tenemos necesidad. ¿Cuándo tienen necesidad de ser sanados? Aleluya. Entonces, amado, dice el Señor aquí, Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritándole, Ten compasión de nosotros, Hijo de David. No hay ser humano que tenga compasión, solamente Cristo Jesús. Aleluya. Déselo con todo su corazón. Hay una situación, amados hermanos, de que el Rey David lo dijo y yo uso las palabras del Rey David. Es mejor estar en las manos del Señor que en las manos del humano. El humano no tiene compasión. ¿Está conmigo? El humano solo condena, pero Dios no vino a condenar, Dios vino a salvar. Y la palabra salvar, implícitamente está en la sanidad. Porque le dijo a una persona, así literalmente, Tu fe te ha salvado. Cuando dice amén. La palabra traducida es tu fe te ha sanado. Porque es sano, es sano estar en el reino de los cielos, Es sano estar con Dios, no en el infierno. Pero que es lo que usted, amados. Que encontramos una súplica de sanidad. Usted puede ver que allí hay una súplica de sanidad. Porque está diciendo, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces, Y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. La palabra traducida es compasión. Usted sabe que usted y yo estrenamos todos los días. ¿Cuánto dice amén? Dice que las misericordias de él son nuevas cada mañana. Las estrenamos todos los días, hermano. Miren, que precioso, amado. Entonces, Dios, viendo la necesidad, ojo, amado, pero siempre hay personas que se oponen. Aquí había gente que se oponía. Pero usted no, miren, la palabra opositor, Dios guarde, como es, sabe cómo significa la palabra opositor, Satanás. Aquel que se opone a que usted venga a la iglesia, dígale, apartate de mí, Satanás. Si es una mujer, apartate de mí. Uy, Dios guarde. Amén, amén. Si es un marido, no, no, no. Quien lo detenga a hacer las cosas cuando viene al Señor, dígale que se aparte. Resulta, amado, que nuestro hijo mayor me llama por teléfono. Y me dice, ¿dónde lo puedo ver? Usted ya va para la iglesia, si voy para la iglesia. Entonces, veámonos ahí por donde está el hospital nuevo de la mujer. Y me estaba dando un diezmo de 900 dólares. De los negocios que le había hecho. Y le dijo la mujer de él, y le vas a dar todo eso. Y sabe que le dijo, apartate de mí, Satanás. Le dijo. Así le dijo, hermano. Yo hasta me sorprendí. Porque hay personas que se van a oponer, queridos. Y miren la súplica de sanidad. Salmo 6, 2. Salmo 6, 2. No pierda la cita. Salmo 6, 2. Cuando lo encuentre, me dice, amén. Gloria al Señor. Salmo 6, 2. Dice la Escritura de esta manera. El salmista, amados hermanos, estaba en una condición dura. Y le dice el Señor, ten compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. ¿Ha oído esta palabra? Cuando dicen algunas personas, es que la fiebre se le ha ido a los huesos. ¿Cuánto la han escuchado? Eso es lo que estaba pasando con David. Y le dice el Rey David, ten compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Una súplica. Yo no sé qué está pasando usted. Pero yo tengo que interceder por mi iglesia. Le conté la vez pasada que tengo tres, cuatro yaconisas enfermas de cáncer. Yaconisas, servidoras, mujeres que tienen un ministerio el día miércoles, de ir a hacer las visitas. Visitas, no solo de visitas, de llevar una ayuda, de compasión. Y ven a ver la condición, hermanos. Es terrible, amado. Oye, esta noche el Señor viene a sanarle a usted. Aproveche la presencia del Señor. Déselo con todo su corazón. Aprovechela. No venga usted a conectarse con el Facebook. Venga a conectarse con Jesús. Ya, deje el teléfono, hermano. Qué terrible, querido. Que sale de la familia, cinco hermanos, cinco de la familia. Un teléfono con cada uno que no tiene ninguna comunicación. Y a veces se olvidan donde tienen la boca. Porque están con el teléfono aquí, agarran la boca y se lo meten aquí. Qué terrible, amado. Sí, amén. ¿Y quién tiene la culpa? Los papás, hermano. Alcahuetes. Sí, amén. Mire cómo dice. Ten compasión, Señor, porque desfallezco. Hay momentos, amado hermano, que uno está, pero... Se terminó para uno. Y no haya... Así como lo oye, hermano. Han habido tiempos en que uno siente que... Que ya no le quedó tiempo. Un día, amados hermanos, aquí estaba mi hijo. En octubre. Mi segundo hijo andaba por aquí. Y de repente, amado, me dio un dolor aquí en el pecho. Pero una cosa terrible. Y me dijo, vamos papi, a donde hayas. Tiene 49 años, mi segundo muchacho. Y andaba con su esposa. Y nos fuimos al Instituto del Corazón, a que me vieran. Y me pusieron para hacerme un montón de cuestiones. Y al final, pues... Estaba bien, pues. Pero son cosas que de un momentito uno se puede... Fallecer. Amén, amado. Y nunca me había sentido tan angustiado como ese día. Y le hablo a mi esposa y mi esposa dice, andate inmediatamente para donde el doctor. Terrible, amado. Yo no sé qué tiene hoy usted que está pidiendo el Señor. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su enfermedad, querido hermano? Es necesario que usted implore, que usted suplique, que usted se quebrante, que usted se postre. Que haya el aditivo, el condimento de las lágrimas para que Dios se complaca y llegue a usted. Y que deje de ser valiente, hermano. Nosotros sin Jesús no somos nada. Estamos lejos de ser más que vencedores. Estamos lejos de la palabra. Es tan bonita, querido. Pero no es cierto. Nosotros somos vencedores. Para ser más que vencedores, se necesita adorarle como Él se merece. Regrese al texto. Versículo 28. Y llegando a la casa, Él, Jesús. Vinieron a Él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creeis que puedo hacer esto? Ellos dijeron sí. Ahora la pregunta es, ¿cree usted que Jesús le puede sanar? ¿Cree que Jesús le puede hacer el favor que ha venido a buscar? Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Pusieron dos alabanzas sin saber, los hermanos, el mensaje que iba a predicar yo. Dos alabanzas donde el Señor sana a los ciegos. Pero hay una cosa preocupante, hermano. Que hay palabras incongruentes para nosotros. Cuando el Señor usó esta palabra y le dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuándo le dicen amén? El que tenga ojo para ver, que vea. ¿Cuándo le dicen amén, amado? ¿No le parece que es un concluente? Si usted tiene ojo y usted tiene oídos, pero él estaba hablando de los ojos espirituales para que pudieran ver cómo le abrió los ojos al siervo. ¿Se acuerdan? Mira, Señor, nos van a matar todos aquí. Ah, mira, Señor, abrí los ojos a este bófalo. Y vio millares acampando alrededor para defenderlos. Dios quiere que abra sus ojos espirituales. Porque habemos muchos ciegos. Estamos ciegos aquí y no le creemos al Señor porque él ha venido a hacer su milagro. No importa cuál milagro sea. Hay favores en el Señor. Sí, sí, hay favores. Cuando usted va y toca una puerta y le abre un favor del Señor. Pero los milagros son aquellas cosas que sólo él las puede hacer. ¿Amén, amados? Sólo él puede. Cosas sobrenaturales, hermano. Que no tiene estómago y le aparecen. Que le quitaron los ovarios y aparecen. ¿Cuándo dicen amén, amados? Dios es así. Sí, muestra su poder con aquel que clama y le cree. La palabra clave es creerle a él. Esa es la clave. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos. Y él le preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Y él le respondió, sí. ¿Creen que Dios lo puede sanar, amado? Yo no le aconsejo, amado, que si usted está en un tratamiento médico, que deje de tomarse la medicina. No, hermano. Lo único que le aconsejo es que se lo tome en el nombre de Jesús. Amén, amado. Que no vaya a decir, no es que el Señor me va a sanar. No, hermano. Si no, no hubieran salido médicos en la época de Él. Amén, amado. Aunque era medicina, pues, natural. Pero Dios los usó. Amén, amado. Solo fíjese, amado. Y es que Dios me impacta a mí cada momento. Cuando el profeta llegó a decirle a aquel hombre, Mira, listate, viejo, porque ciertamente vas a morir. Arregla tus cosas. ¿A quién le vas a dejar la cama? ¿A quién le vas a dejar esto? Él quiso ir. Mandó al profeta para que me sanara. No, le dijo, arregla tus cosas porque vas a morir. Y él dice que volvió su rostro a la pared. Y le dijo, desde los doce años, yo te sirvo. Y hoy vienes a matarme. No sería bueno que me dieras una oportunidad. Pero las oportunidades son únicas. Y las oportunidades que nos dio el Señor, las arruinamos. Porque el hombre, Dios le dio quince años más. Porque le dijo al profeta, regresate. Y le dijo al profeta, ya sabía yo. Regresate, le dijo. Porque he oído y he visto sus lágrimas. Decirle que le voy a quince años. Esos quince años se degeneró el hombre que estaba ahí postrado. Enseñó toda su intimidad, su seguridad. Todo lo enseñó. Y lo mató. Pero primero, Luis, lo sufrido. Amén. ¿Está aquí? Pruebas espirituales. Pruebas espirituales que permiten que los hombres sufran. ¿Sí, amén? ¿Está conmigo? Hechos. Capítulo dieciséis. Hechos. Capítulo dieciséis. Capítulo dieciséis. Aleluya. Hechos. Capítulo dieciséis. Versículo veintitrés. ¿Lo tiene? Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase. ¿Cómo dice? Oiga bien lo que le voy a decir. Pruebas espirituales. Y se lo voy a decir. Después del trancazo, viene el gozo. Pongámoslo como dice el dicho también. Después de la tormenta, aleluya. Toda prueba trae bendición. Toda prueba. No vaya a confundir la prueba con la disciplina. Pero que aún la disciplina trae bendición. Pero no confunda. Porque cuando usted se hace una evaluación. ¿Está conmigo, amado? Y dice, yo sé por qué es. Amén, amado. Yo sé que he andado mal. Y hoy me aguanto. Solo dame fuerza, Señor. Para que pueda soportar esto que estoy pasando. Pero hay razón por que lo pase. Uno. Dos. Pero cuando usted se evalúa. Y dice, no, pero se ando bien en esto, en esto, en esto, en aquí, allá. Y entonces. Entonces, resulta, amados, que un pastor que, por la misericordia de Dios, pudimos echarle la mano. Hoy está en los Estados Unidos. Tiene una iglesia muy bonita. Él se llama Edwin Escobar. Le nace, amados hermanos, una niña. Que se la habían pedido al Señor. Y le nace con las arterias cruzadas. Obviamente, necesitaba una operación de corazón abierto en Houston, Texas. Los dos trabajaban en aduana. Él trabajaba en la aérea y ella trabajaba en la terrestre. ¿Qué cree, hermano? Le quitan el trabajo a los dos. Lloviéndole, va con todo. Luego me dice, no puedo seguir con esto. Solo había levantado las paredes de la iglesia, ahí en Zapotitán. Tengo que vender el vehículo. El camión. Bueno, se quedaron sin nada. No tenían nada, 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 ni para comer. Y fui yo donde el pastor. Y le dije, pastor, tenemos este problema. ¿Qué hacemos? Me dijo. Dame una sugerencia. Hay que darle el estudio a los hijos. Y hay que ver cómo se le ayuda a él en el trabajo. Hagámoslo, pues, hermano. Ese hombre, calidad, hermano. Hagámoslo, pues. ¿Y cómo andan de ropa? No tienen. Y de comida tampoco. Entonces, que vengan a traer la comida aquí. O ven con el que le da bolsa. Le firman un baile y ve qué hacer. Tristeza, hermano. Dedicar su tiempo a la obra. Poner de su bolsa para montar todo. Y quedarse en la calle. Y no poner. Pero después de todo eso, hermano. Es una persona bendecida con toda bendición. Le dieron la visa de misionero a ella y a él. Se fue para los Estados Unidos. Allá le nació otra niña. Tienen al niño que ya es un adolescente. No, que ella tiene 24 años. Miren cómo dice aquí, amado. Después de haber dado muchos golpes, le echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiera con mayor seguridad. Otra prueba más. Quiere otra prueba más, amado. Por ser buenos o padeció. Amén, amado. Dice que el fin de semana, solo en esa época se da de que las hermanas se reunían con los hermanos y celebraban su fiesta y él hacía sacrificio el día lunes. Quizá mis hijos hayan pecado y voy a hacer el sacrificio por ellos. Cuando dicen, amén, amado. Porque él era un hombre justo, ocupaba las dos funciones. Ocupaba el sacerdocio. Oficiaba los sacrificios para Dios por sus hijos. Y administraba. Porque el Señor dice que cuando usted convierte a Cristo, es rey y sacerdote para Dios. Mira, amado, después de esta gran apaleada que le dieron, ¿por qué, amado? A nadie le hacían daño. Solo por predicar la palabra de Cristo Jesús. Amén. Así, aquí está. Cuando yo veo esto, digo, Señor, ahora se da cuenta, uno de los trabajos más delicados y preocupantes y llenos de toda la atención en los Estados Unidos, es ser pastor. Pero todavía hay personas que dicen que los pastores somos ladrones. Me agacho. Siempre dicen, está robando, mira cómo anda, cómo se viste el carro que tiene, cómo anda la mujer. Quiero contarle, amado, que yo no toco dinero. Tengo dos ancianos que son los fundadores de la iglesia y dos diáconos que van a contar la ofrenda. Cayeron 20, 30 pesos. Porque son duros de corazón. Porque creen que el pastor es el diezmo y la ofrenda. No, hermano. Por eso viven acabados y enfermos, hermano. Amén. No, aquí no. Aquí son los ricos y alentados. Cuando dicen amén, amado. Aleluya. Sí, hermano. Terrible, amado. ¿Cómo lo va a sanar el Señor, amado? ¿Cómo? Mi segunda hija, amados hermanos, a un diácono que yo casé en la central, me dijo Pedro Dimas, de los fundadores de la iglesia, fíjate, le dije yo que una de mis hijas quiere irse para Estados Unidos. Mira, este Roberto, voy a decir el nombre porque de todas maneras me debe. Este Roberto me dijo, lleva a la gente, habla con él. Sí, me dijo, yo se la llevo, pastor, yo hago todos los trámites. Bueno, nos robó el dinero. Fue preso. El pastor me habla. Mira, me dijo, perdone, ese, me dijo la palabra, está muriéndose. Debería de soltarlo y orar por él. Le pinchaban aquí, y no tenía sangre, y no que pus. Le pinchaban aquí, no le salía sangre, y no que pus. ¿Y qué cree que hice yo? Orar por él para que se sanara. Retirar la denuncia, que no lo había metido preso yo para que saliera. Amén, amado. Y él me dijo, ore por mi pastor, me estoy muriendo. Sí, hombre, le dije yo. Amén, amado. Cuando usted ora por su enemigo, usted es bendecido, hermano. Amén, amado. Usted es bendecido con toda bendición. Regresa al texto, querido. Versículo 29. Versículo 29. ¿Lo tiene? Entonces le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, como dice, amado, mire, todo pastor tiene que ser el referente de su congregación. en todas las artes, en todo lo que sea. ¿Por qué, amado? Porque yo tengo fe. Amén. Porque yo tengo fe. ¿Quiere que le diga? Por fe ando aquí. Cuando le dicen, amén, amado. Porque si a él le plasió que yo amaneciera con los ojos abiertos. Amén. A usted también. A él le plasió que usted y yo respirásemos. Cuando le dicen, amén, amado. Porque Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Aleluya. Entonces, les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. Conforme a su fe va a ser hecho. ¿Cuánto creemos, amado? Cuando la fe de usted, y le voy a dar una recomendación, porque es bíblica, por favor, no dude. Cuando usted está orando y duda, mejor cállese. Amén. Cuando usted está orando y tiene duda, ya no siga orando. ¡Cállese! Porque el Señor es fiel y él hace las cosas. Y lo peor de todo, si lo puedo decir de esta manera, es que él conoce su corazón. De ahí nadie conoce el corazón. Cuando alguien le diga, ya sé lo que usted está pensando, agárrenlo, pedraga. Porque solo Dios sabe lo que uno piensa. ¿Cómo es posible, amado? Ay, es que yo voy a hacer lo que usted piensa. Ah, vaya, bruja. ¿Seguro? Solo el Señor sabe, hermano. Por eso usted tiene que tener una fe genuina con el Señor. Hablemos de fe. Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Gloria a Dios. Marcos, capítulo 9. Versículo 23. ¿Lo tiene? Jesús le dijo, si puedes creer, deténgase ahí. La palabra creer es fe. La palabra creer es esperanza. ¿Está conmigo, amado? Pero esta fe no es la pistis de salvación. Esta fe es de sanidad. Amén. Esta fe es de sanidad. El Señor, amados hermanos, le está diciendo claramente cómo si, cómo, vea. Hay una, una pregunta retórica. ¿Cómo que si puedo? Amén, amado. ¿Cómo que si puedo? Para que el que cree todo es posible. ¿Cuánto creen aquí? ¡Aleluya! Para que cree todo es posible, amado. Que no se le olvide que nosotros somos creyentes. Venimos de Abraham, el creyente. ¿Cuándo dicen amén, amado? Porque le creyó la promesa. Porque no dudó en la promesa. Y usted no tiene que dudar porque todas las promesas que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es para la iglesia, no es para el pueblo judío. no es para el pueblo judío. A ver si me entendió. Nosotros somos Nuevo Testamentario. Cuando dicen amén, amado. Porque los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Esto es para los que creen. Para usted y para mí. Aleluya. ¿Qué tal si el Señor llega hoy en la noche? Dios habla de diferente manera. A través de los sueños, a través de una visión, a través de la Escritura, a través del predicador y a través del inconverso. Y vos, que no sos creyente, pues, le dicen. Cuando está pasando dificultad, ¿cuánto no le he dicho a alguien así que no cree en Jesús? Y vos, que no cree en Jesús, pues, no que se le lleva a este evangélico, pues. Qué vergüenza, hermano. Amén. Regrese, versículo 30. Aleluya. Versículo 30. Lo tenemos, ¿verdad? Aleluya. Y dice, queridos hermanos, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad, que nadie lo sepa. Ok. ¿Por qué razón, amado? Oiga esto. Resulta que a él lo querían hacer rey de la tierra. Y él no es el rey de la tierra, él es el rey del mundo. Amén, amado. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de toda la creación, hermanos. De los astros, las estrellas le obedecen, el sol le obedece. Cuando dicen, amén, amado, el mar le obedece. ¿Cuántos se han dado cuenta que el mar le obedece, amado? Wow. Pero hay una cosa que yo quiero que en esta noche, por si no lo sabía, hoy lo sepa. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 9 de Juan. Capítulo 9 del Evangelio de Juan. Le voy a explicar algo si no lo sabía o si ya lo sabía, gloria a Dios por ello. Juan, capítulo 9. ¿Lo tenemos? Versículo 1. Y dice así. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Mire, ¿sus padres para que hayan nacido ciego? ¿Cuántos se acuerdan de Simón el Mago? ¿Cuántos se acuerdan de Simón el Mago? ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos lo han leído? ¿Ah? ¿Ah? Ok, bendito Dios que solo uno o dos. Los demás solo cuando venimos el domingo de empolvamos la Biblia. resulta, resulta, amados, que vienen los discípulos, grandes, inteligentes, pastores, teológicos, y le hacen la pregunta a ellos. ¿Cuántos han visto una película, queridos hermanos, del hombre sin rostro que le ponen una máscara? ¿Cuántos lo han visto? Algunos. Resulta, amados, que este joven que había nacido ciego, ojo, no tenía nada, no tenía las cuencas de los ojos, era solo un planchón con su nariz y su boca, menos donde iban los ojos. El trabajo de Jesús fue hacerle la cuenca de los ojos y ponele ojos. ¿Cuántos están aquí? Mire, cuando yo me fui a investigar la palabra del griego, dije yo, guay, yo me quedé así, negro, no entendés. le hizo la cuenca de los ojos y le puso los ojos y le dio la luz. sabía usted que el ser humano es el único que distingue los colores. Está conmigo, amado. De ahí, usted puede decir los animales, no, hermano. Cualquier, no, no. Ellos ven nada más, pero no distinguen los colores. Usted puede ver todos los colores. mire, mire qué bendición, amado hermano, que usted tiene sus ojitos cuando dicen, amén, amado. Aunque usemos lentes y toda la cuestión, pero Dios nos dio todo ese, esas cosas tan maravillosas. Y este hombre, queridos hermanos, ojo, y buscaban un pretexto los discípulos porque viene, amados hermanos, la otra palabra que está usando, mire, como dice, en el 9.1, y al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, Jesús no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuánto quiere que Dios se manifieste en usted? ¡Aleluya! Déselo con todo su corazón. Bendito sea su nombre. Hoy el Señor tiene que creer que Dios va a hacer obra en usted. Y si Dios llega, le dije yo, y le dice el sueño, hoy voy a hacer tu milagro. Amén, amado. Y en ese momento usted se levanta y le da gloria a Dios porque usted sintió en su corazón que Dios está orando en su vida. Ha pasado cosas en mi vida, hermano. De repente yo no entiendo una palabra y me voy con eso a la cama. De repente en el sueño me dice el Señor, esto es, ¿y sabe qué hago? Me levanto, lo anoto y le doy gracias. Dios no crea que solo habla conmigo o también con usted. El problema es que no le hacemos caso, hermano. Hola, más cuando hay que entregar aquella movida. Hay que entregar aquella llave que no es la de su casa. hay que borrar ese número de teléfono que tiene guardado ahí por si acaso me hablan o que deja que la mujer se duerma para que usted esté hablando por teléfono y que la despierta y le dice fíjate que me hablan del trabajo. Marta se llama Amén, Amado. ¿Cuánto quiero un milagro? ¿Cuánto quiero un milagro? Deje de pecar, pues. Amén. Resulta, Amado, que una niña de 16 años que venía de rebotar del mundo llega y se iba a bautizar y le preguntan los pastores que la iban a bautizar dos por cierto y le dicen esta pregunta a ella y le dicen ¿tú eres pecadora? le dicen si le dicen y te vas a bautizar siendo pecadora si le dicen y le dicen y por qué porque hoy huyo del pecado y antes yo corría al pecado amén amado y mientras viva en esta carne voy a hacer pecado porque el pecado se va a quedar en la tierra y yo me voy con Cristo Jesús aleluya bendito sea mi señor regresa al texto querido versículo 31 32 pero mientras salían ellos y aquí le trajeron un mudo endemoniado yo quiero que en el momento el señor amados hermanos cuando Dios dice yo voy a hacer las cosas que mi padre me mandó a hacer cuando dicen amén amado está conmigo este y la leche y esa Dios viene y comienza a hacer la obra en aquellos que le aman han habido milagros de intercesores y amado porque usted puede ver los ciegos fueron personas que ellos llegaron de él pero aquí llevaron a este yo no sé quién lo trajo a la casa de Dios yo no sé por qué vino hoy lo que sé es que Cristo está aquí para hacer el milagro que usted quiere bueno déselo con todo su corazón pero Dios quiere algo de usted hermano yo no sé qué va a hacer amado y se lo voy a decir así literalmente Dios es Dios de trueques Dios es Dios de pactos cuando dicen amén amado yo le doy lo malo y él me da lo bueno está conmigo amado que negociazo más grande que Dios hace con nosotros yo le entrego toda mi pudrición y él me limpia me sana me libera rompe mis cadenas y él me salva de toda tentación aleluya yo le doy yo le doy yo le doy yo le doy de la mañana Gracias por ver el video